¿Qué hay gamers? ¿Listos para desbloquear juntos las capas de la conspiración? ¿Donde cada pixel es una sombra de la verdad? En esta ocasión nos adentraremos en las profundidades del caos y la destrucción con un episodio especial dedicado al apocalipsis zombie de Metal Slug. Pero no se equivoquen, no estamos hablando de los típicos zombies que van sin rumbo, nos referimos al infame y temido virus zombie. No nos limitaremos a enfrentar la marea de zombies, vamos a sumergirnos en las profundidades más enigmáticas y a explorar los rincones más oscuros de esta saga legendaria. Durante los diferentes juegos de Metal Slug nos alistamos junto a un escuadrón de élite, los héroes de la armada regular, cuya valentía resonan en cada disparo y explosión. Estos no son simples soldados, son leyendas que llevan en sus hombros el peso de innumerables batallas contra las fuerzas del malévolo general Morden y su ejército rebelde. Pero la saga de Metal Slug es un caldero hirviente de enemigos más allá de la comprensión humana. A través de los juegos, los protagonistas se han enfrentado a una galería de horrores que desafían la realidad. Momias que han decidido que es hora de caminar de nuevo, zombies con un apetito voraz por más que cerebros, soldados mutados que han dejado atrás su humanidad y por supuesto los infames marcianos y venusinos, cuyas intenciones son tan oscuras como... El espacio del que provienen. Y en el corazón de esta pesadilla pixelada, los zombies se alzan como los antagonistas más emblemáticos y enigmáticos. No son meros peones en este juego de guerra, son portadores de una historia rica y compleja, tejida a través de los títulos de la serie. Con cada grito nos cuentan un cuento de terror, de experimentos que desafían a la muerte y de invasiones alienígenas que se entrelazan con la historia de la humanidad. Vamos a diseccionar cada misión, a investigar cada rincón oscuro y a revelar las historias ocultas detrás de estos terribles monstruos. Porque en Metal Slug, cada enemigo derrotado, cada nivel superado, es una página en el libro de la historia militar más extraña jamás contada. Y los zombies son uno de los enemigos misteriosos con una historia bastante amplia, que si no prestamos atención, puede que no la veamos. Los zombies de Metal Slug tienen una historia muy interesante, y contrario a lo que podamos pensar, tienen su origen en el segundo juego. En el corazón de la ciudad de New Godokin, también conocida como Nova Godokin, se esconde un secreto oscuro, uno que ha llevado a la desaparición de ciudadanos y ha llenado las calles con un hedor a muerte. Los valientes miembros de la Armada Regular son convocados para investigar los siniestros rumores que apuntan a la Armada Rebelde y a sus experimentos prohibidos en las entrañas del metro. Los experimentos de la Armada Rebelde son el epítome de la ambición desmedida, la creación de supersoldados mediante un suero experimental. Pero como toda historia de terror que se precie, las cosas no salen como se planean. Los protagonistas, armados hasta los dientes, se abren paso entre las filas enemigas, enfrentándose a los soldados de Morden en una batalla sin cuartel. Al llegar a las profundidades del subterráneo, nuestros héroes se topan con el resultado de los horrores científicos, soldados mutados, criaturas cuadrúpedas que alguna vez fueron humanos y ahora son abominaciones que atacan con garras afiladas y que bajo la presión de su sangre corrompida, estallan en una muerte violenta. Estos laboratorios subterráneos, sellados tras el desastre, se convierten en la tumba de científicos caídos y el campo de batalla final para nuestros protagonistas. Estos pasillos, ahora tumbas de los que una vez buscaron desafiar los límites de la ciencia, resonan con los ecos de los errores del pasado. Los protagonistas, con determinación y fuego a sus ojos, no solo luchan contra hordas de muertos vivientes, sino contra el legado de un hombre cuya sed de poder trasciende la humanidad, el general Morden. Morden, cegado por su visión de un nuevo orden mundial, se alía con fuerzas que no comprende completamente, los hombres de Marte. Estos aliados extraterrestres, con sus propios planes siniestros, ven en los experimentos fallidos de Morden una oportunidad. El virus zombie, un subproducto de la búsqueda de supersoldados, se convierte en una herramienta en su arsenal intergaláctico, un arma biológica que podría allanar su campo hacia la conquista. Pero no nos adelantemos, porque la historia es tan densa como la niebla de un cementerio a medianoche. En el tercer capítulo de esta saga, Metal Slug 3, nos encontramos en la misión Wandering at Midnight, en las frías tierras de Rusia. Un bloqueo en una ruta habitual... Un bloqueo en una ruta vital ha sido instaurado por la armada rebelde de Morden, y nuestros héroes de la armada regular son desplegados para investigar. Lo que descubren es un escenario sacado de las peores pesadillas, científicos enloquecidos, un avión estrellado, y... sí, los zombies. Estos zombies, inspirados en los de Romero, tienen un tono verde azulado y sus ojos completamente blancos, haciendo homenaje a la visión que nos trajo con el amanecer de los muertos. Estos zombies no buscan devorar cerebros, su único objetivo es propagar su contagio, un fluido amarillento que convierte a los vivos en muertos ambulantes. Y aquí es donde la trama se espesa como la sangre coagulada. Los zombies no son un accidente, sino una bioarma extraterrestre, posiblemente una evolución de los experimentos fallidos de Morden con supersoldados. En medio del caos, científicos desquiciados huyen en estampida, alejándose del núcleo del desastre, mientras los soldados se encuentran con una escena que parece sacada de una pesadilla, tiendas de campaña médicas desbordadas, y ambulancias que no dan abasto, todo bajo la sombra de un avión siniestrado, que yace como un gigante caído. Los zombies, como sentinelas de la muerte, patrullan el área, atacando no para alimentarse, sino para propagar su contagio a través de un fluido amarillento que convierte a los supervivientes en uno de ellos. El ejército rebelde, ahora aliado con los no muertos en sus filas, muestra signos de desorden, creando un caos que beneficia a los verdaderos titiriteros de esta macabra obra, los hombres de Marte. Entre los escombros de sus fortificaciones destruidas, emergen los Tarmen, infectados especiales más peligrosos y letales. Los protagonistas, determinados a cortar el avance de esta plaga, se adentran en las afueras boscosas, donde se topan con soldados y científicos transformados en criaturas de pesadilla. Pero es en las instalaciones rebeldes donde la trama se torna aún más siniestra. Cuatro torres iluminan un meteorito colosal, conectado a bombas que parecen extraer algo del subsuelo. Las torres de luz explotan y desencadenan la aparición de los Mono-Eyes, entidades alienígenas que emergen del meteorito. Tras un combate feroz, una estructura de piedra emerge, revelando su verdadera naturaleza, una nave alienígena. Esta nave, con su cúpula resplandeciente, invoca monolitos inscritos con símbolos enigmáticos que caen del cielo, una amenaza directa a los soldados humanos. Este descubrimiento no solo confirma la presencia extraterrestre, sino que también sugiere que la infección zombie podría ser una herramienta de guerra alienígena, una arma biológica diseñada para desestabilizar y conquistar. Los soldados de la Armada Regular, ahora enfrentados a un enemigo que desafía su comprensión del mundo, deben luchar no solo por su supervivencia, sino por la de toda la humanidad. La narrativa que se despliega es de intriga y revelaciones, donde los soldados hábiles finalmente logran derrotar a la estructura alienígena, lo que lleva a una explosión que marca el comienzo de una comprensión más profunda de la amenaza que enfrentan. La teoría se sostiene en la evidencia de que los marcianos, disfrazados de aliados del ejército de Morden, han estado manipulando los eventos desde el principio. El accidente del avión que causó tantas muertes no fue un simple infortunio, sino un acto deliberado para desestabilizar a los rebeldes y preparar el terreno para una invasión total. Esta manipulación se confirma en la misión final, donde se descubre que el verdadero Morden ha sido reemplazado por un impostor marciano y el auténtico ha sido secuestrado. La naturaleza selectiva del virus, que solo infecta a los humanos, es otro indicio de su origen extraterrestre y de su propósito, sumir al planeta en el caos para facilitar la conquista marciana. Esta selectividad se ve en la inmunidad de los animales y otras criaturas no humanas, como los hombres de las nieves, que son atacados pero no infectados por los zombies. El clímax del juego nos lleva a la madre nodriza marciana, donde se revela que los alienígenas han estado clonando humanos, incluyendo a los compañeros de los jugadores y al general Morden. Esto no solo muestra la capacidad tecnológica avanzada de los hombres de Marte, sino también su desdén por la vida humana y su disposición a usar cualquier medio para lograr sus fines. En resumen, lo que parecía ser una típica infección zombie en un videojuego de acción, se revela como una compleja trama de invasión y guerra biológica, con los marcianos en el centro de la conspiración. Utilizando la biotecnología para crear un ejército de no muertos y clonar seres humanos, todo en un esfuerzo por dominar la tierra. Dentro de una estancia, que más bien parece sacada de una película de ciencia ficción, se encuentra nuestro compañero, sumido en un profundo letargo, dentro de una burbuja llena de un líquido que desperta nuestra curiosidad. De las paredes que parecen tener vida propia, emergen clones verdes al estilo de un desfile de ciencia ficción. Incluso después de que logramos el rescate, los clones siguen apareciendo, cayendo en un ciclo de vida y muerte, que para algunos, termina en una transformación zombie. Pero eso no es todo, tomando en cuenta lo anterior. Y si sumamos que nos encontramos unas máquinas cercanas al área del meteorito, estas bombean algo desde el subsuelo, como sacado de las páginas de un cómic de terror. Y si hacemos caso a los artes conceptuales, debajo de la estructura de los mono-ice, hay más tentáculos y tejidos orgánicos que subyacen a la estructura conocida como la torre. Y aquí aparece un letrero burlón que nos recuerda que ni ellos saben qué diablos pasa debajo de esta. Esto, queridos amigos, es un misterio más grande que el algoritmo de YouTube. El panorama se completa al deducir que el patógeno tiene orígenes extraterrestres, y que los rebeldes han estado sustrayendo esta sustancia orgánica bajo las órdenes del hombre de Marte al que ellos consideraban su líder, y que después se descubriría que era un marciano, lo que explicaría el bloqueo sorpresa en una carretera rusa y el derribo de aviones, estrategias diseñadas para asegurar el caos y llenar el campo para una invasión marciana. En el cuarto episodio de la saga, Metal Slug 4, se presenta una versión sintética del virus zombie, un líquido amarillo verdoso empleado por un robot llamado Big John, para convertir a los humanos en zombie en un parque de atracciones en Canadá. Es probable que el ejército rebelde compartiera sus hallazgos con el sindicato Amadeus, permitiéndoles crear esta variante del virus independiente de la infraestructura extraterrestre. Sin embargo, hay luz al final del túnel. El ejército rebelde desarrolló un antídoto contra la zombificación, los mismos medicamentos que encontramos en el juego y que nos permite revertir la infección. Este conocimiento del antídoto también ha llegado al ejército regular, lo que se puede ver si terminamos la misión en estado zombie. Nos recogerán en una jaula para luego regresar en misiones posteriores en estado normal. El virus zombie de Metal Slug es altamente contagioso, con zombies que buscan propagar su infección expulsando una sustancia amarilla sin recurrir a la mordida. En Metal Slug 3 se ve como un rayo de la estructura alienígena acelera esta transformación, creando criaturas de piel azulada y grisácea que son notoriamente resistentes y pueden soportar múltiples disparos. En el universo de Metal Slug nos topamos con tres variantes de infectados que añaden una capa extra de desafío y estrategia al juego. Primero están los soldados zombies, que no son los típicos andantes lentos de las pesadillas tradicionales. Estos antiguos rebeldes se transforman en máquinas de velocidad, con una resistencia que los hace casi invulnerables a los ataques comunes y una táctica de ataque suicida que los hace explotar al contacto, buscando infectar a sus objetivos con los restos. Luego vienen los zombies clonados, verdaderos tanques entre los no muertos. Creados a partir de los protagonistas del juego o de nuestros aliados caídos, estos clones no ganarán ninguna carrera, pero su fortaleza es inigualable. Y para hacer las cosas aún más interesantes, tienen un ataque característico, el vómito destructivo zombie, una maniobra que solo los protagonistas infectados pueden ejecutar y que sin duda deja una impresión duradera en el campo de batalla. Por último, pero no menos temible, son los zombies Tar-Men, un homenaje directo a la clásica película Return of the Living Dead. Estos infectados no solo son una pesadilla visual con su piel de color amarillo y sus cráneos desprovistos de cabello, sino que también son los más rápidos y resistentes. Su habilidad para lanzar líquido infeccioso a largas distancias los convierte en un enemigo letal que puede cambiar las torras de un encuentro en segundos. Estas tres variantes especiales demuestran la creatividad detrás de Metal Slug, que ha sabido tomar un concepto tan gastado como el de los zombies y darle un giro único. La inspiración de otras franquicias como Resident Evil es evidente, en especial en la forma en que Metal Slug toma elementos de terror y los fusiona con su propio estilo arcade de acción y aventura, creando una mezcla que ha cautivado a los jugadores desde su concepción. La incorporación de los zombies en el tercer título de Metal Slug marcó un momento épico en la serie, añadiendo un elemento de horror a un juego que ya era conocido por su intensa acción de disparos y plataforma. Lo interesante es que, de niño, quizá muchos de nosotros jugamos a estos juegos sin conocer del todo la rica historia detrás de estos zombies y cómo se entrelazaban con la narrativa general de Metal Slug. La saga, famosa por su estilo arcade, no solo nos desafía con su jugabilidad, sino que también teje una trama que da profundidad y contexto a cada batalla, haciendo que los enfrentamientos contra estos zombies sean más que simples obstáculos. Los zombies añaden una dimensión de complejidad y estrategia al juego y se han ganado un lugar como uno de los enemigos más memorables y desafiantes en la franquicia. Desde los zombies normales hasta las variantes especiales, cada uno aporta una experiencia única del juego. Ahora, me encantaría saber qué piensas tú. ¿Estabas al tanto de la historia detrás del virus zombie en Metal Slug y de cómo se integra en el amplio universo del juego? ¿Tienes un tipo de infectado favorito cuando juegas y hay algún otro aspecto de la saga que te gustaría que explorara más a fondo en el canal? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo y hablemos de todo lo relacionado con el virus zombie y los infectados de Metal Slug. Como siempre, tu opinión es valiosa para seguir construyendo una comunidad apasionada por estos clásicos de los videojuegos arcade. Si te has asustado tanto como yo al conocer este virus zombie, dale un like a este video y si aún no eres parte de esta familia amantes de los videojuegos, ¿qué estás esperando? Haz clic en ese botón de suscribirse, porque aquí en Soy el Moped siempre hay diversión, risa y por supuesto muchos videojuegos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Yo soy el Moped y recuerda, el Game Over nunca, pero nunca es el final. Gracias. 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 Gracias.